...como un grupo. Sí, es crítica y es práctica. Lo más práctica es... ...ah, más, más, más. Ah, por ejemplo... Ya, déjenme si así. Verás tu pedal sencillo. Ok. Me gusta tocar como... Vamos a poner un ritmo sencillo. ¿Verdad? Pero el bongo te está dando... ...ah, notas negras. Notas porno. Si no sabes... ...ah, o sea, notas de música... ...es número. Uno, dos, tres... ...ah, ¿verdad? Uno, dos, tres... ...pero para darle más sabor... ...me gusta darle doble. ...y uno... ...yo... ...y dos... ...y tres... ...cuatro. Y uno, y uno, y uno, y uno, y uno, y uno, y uno... Esa es la mas soledad Pratíquese 1 2 3 4 1 Que se trae entre medio de los tiempos 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 Y si lo apuntas asi en tu boca Lo vas a hacer en... Lo que dices Lo vas a hacer Y ahí vas Y vas rápido En vez de tocar sencillo Un poco mas con color Otro es contratiempos Muchos ignoran el contratiempos Me gusta tocar los acentos de arriba Como tocar 1 2 3 4 1 2 Pero yo me gusta tocar arriba 1 2 3 4 1 1 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 4 4 4 4 5 5 6 6 6 6 7 7 9 11 12 12 10 12 12 12 13 13 12 13 14 15 12 13 15 15 15 16 16 16 16 21 22 21 20 21 Todavía, pero más, más que eso. Cosas así que te dan más color. Pero lo más principal es el metrónomo. Si usas un metrónomo así, siempre yo uso metrónomo. No está mi metrónomo. Ya ve que se apareció. Yo no traigo nada. Yo no traigo nada. Aquí lo tengo. Mira. Tengo un metrónomo. Sacas el metrónomo. Y comienzas con... Y comienzas con un B. Comienzas a oírlo. Ahora, el secreto es que si no lo oyes, estás a tiempo. Pero si lo oyes, estás a tiempo. Pero si lo oyes, estás a tiempo. Si lo oyes, está mal. Por ejemplo... No se oye. Pero si me voy fuera de tiempo, se oye. Y se oye, ¿verdad? Ese es el secreto del metrónomo. Si no se oye, estás a tiempo. ¿A qué bien está la de llama, la roca? ¿A qué bien está? La roca es... Estoy haciendo el bombo en acento arriba. Estoy haciendo... La roca es... Ok. Y el preverso... La roca es... Es otra onda. Pero la que viene es... Es... Es el 120. 120. Este es el tiempo, es muy importante que ganes un metrónomo. ¿Como cuantos cables? Bueno este esta mas carito, pero puedes ganar uno como por 150 pesos. 150 o 120 pesos. Pero algo así tan barato te puede ayudar bastante y madurar bastante. Echale ganas, yo no toco así mucho flash, bueno si toco flash es porque Jason me dice. Pero yo prefiero nada mas tocar el sentido. Pero me gusta el metrónomo. Agarrando el metrónomo vas a ver que de repente vas a tocar, tocas con los jóvenes y los adultos van a decir hey, que toca al tiempo, tocas con grupos y ahí te animas, pero es el tiempo. No hay flash, yo no podía tocar y hacer, no. De nada me sirve, no me van a dar, no me van a buscar mas porque es mas show. ¿Otras preguntas? Ese es el clase. El siguiente. Todo quedo grabado, no pasa nada. Pero es interesante como cosas sencillas te puede... Y para afinar? Afinar, bueno ese, si para afinar es agarrando tono. Como cada tono tiene su tono propio. O sea, puedes agarrar tres diferentes, bueno tres baterías exactas así. Pero no todos van a sonar igual. Tiene su... Y el secreto es de... Bueno si es la batería de la iglesia. Vengas una hora antes de la practica. Y lo que yo hago es a... Por ejemplo... El... ¿Dónde esta es mi llave? Ahora. Aquí tengo. Por ejemplo, si yo voy a afinar... Por ejemplo el tom... Ese... El tiene un tono. Pum. ¿Verdad? Si lo bajo, si bajo uno... Te voy a hacer. Pum. Pero quieres... Quiero un... Un tono. Ahí... Ahí de poquito... Ahí de poquito... Hasta que se comienza a oír... Pum. Más o menos... Pum. Pum. Un... Lo sientes el... Ese es... Lo llamamos cuerpo. Oye ese cuerpo de... Del... Del... De la... De la madera. Ahora. Si se oye muy ruidoso... Como agarras estos gels. Que agarras... Costan como... Cien pesos. Y... Si... Si se oye muy raro... Pones algo así... Pones así... Y... Ahí controla un poquito... Mucho... Más cerquita... A medio... Ahí se mató todo el... El body... Lo sacas un poquito... Ahí más o menos... Igual como el snare... El snare también igual... El snare se oye hueco... Oh... Oye... Si... Pones estos aqui... Te quita. Se oye más... El body... Del... De la madera. Ok... El bombo... También lo... Lo... Lo desafino... Aguadito... Ok... Casi como... O sea... Casi... no más darle un cuarto de un tuerca alrededor y es todo, o sea lo pones bien suelto, entonces lo apretas como un poquito, no más que se agarre un poquito, por eso se oye que el frente va a estar igual pero la tuerca va a estar media, hasta que se quitan las arruguitas, ya quitando las arruguitas ya está bien, no la se oye así. Se oye bien bajo y se oye la calor, hay, hay que, bueno los bateristas hay que agarrar su batería y hay que conocer su batería, o sea no nada más es subirte y pues a ver quién lo finó, es tu, es tu trabajo, entonces un día, agarras un día, una hora, yo siempre en mi iglesia, no es mi batería, yo entiendo que no es tu batería, pero yo voy a mi iglesia, yo lo limpio, entonces, en un domingo, nada más me concentro en un tom, y ahí comienzo, comienzo a jugar, ya está, de repente sale el tom, está cerca y agarras ese fuerte. Gracias. 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 Gracias.